Sin saber que había otro en tu vida Puse mis ojos en ti sin saber, sin saber Fueron pasando los días y te hice dueña mía Sin saber, sin saber, sin saber Que no podrías amarme, solo me puse a soñar Sin saber, sin saber Fueron felices mis sueños, aunque me hice tu dueño Sin saber, sin saber, sin saber Todo ocurrió sin saber Y mientras yo te querría, tú le querrías a él ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada y yo estoy sin tu querer ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada y yo estoy sin tu querer Sin saber, ay, sin saber Todo fue un sueño y me hice tu dueño Todo ocurrió sin saber Sin saber, ay, sin saber Pero qué cosas tiene la vida Yo he enamorado de ti, tú he enamorado de él Sin saber, ay, sin saber Si yo saber Si yo saberlo, ni ser tan tuyo Yo ya estoy sin tu querer Opa Salsa buena Ven, cae yo Opa Opa Te quiero tanto, mi amor, amor Que no es posible, mi amor, amor Y ahora te vayas, mi amor, amor Y que me digas que lo nuestro terminó Si tú te vas, no pasarán las horas Ya no saldrá la luna, si tú me dejas solo Si tú te vas, se apagará mi llama Me matará en silencio, no habrá nada de nada Si tú te vas, mi amor, se apagará mi llama Me moriré de dolor Si tú te vas, mi amor Como es posible que digas que lo nuestro terminó Si tú te vas, mi amor Si tú te vas, solo solito me quedaré Si tú te vas, mi amor A nadie más yo te re, a nadie más amar Si tú te vas, mi amor Cerraré las puertas al amor Y nunca me la miré Tú lo sabes, ah Tú lo sabes, ah Tú lo sabes, eh Juancito Tiratex ¿Por qué robaste mi amor si yo era tan feliz? Nunca supe del dolor No sabía lo que es sufrir Llegaste como un ladrón Y no te reconocí Robaste mi corazón Y te alejaste de mí Tú me dejaste tan solo, 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 solo Aquella noche, humillado con mi pena Mira que hiciste de mí Ahora nos vamos, loco, 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 loco por la calle Preguntando a todo el mundo Si te habito por ahí Bandolera, bandolera, bandolera Porque tienes corazón de piedra, piedra Bandolera, bandolera, bandolera Tú me tienes aunque yo no quiera, quiera Enamorado de ti Bandolera, bandolera, bandolera Llegaste como un ladrón Robaste mi corazón Eres una bandolera Bandolera, bandolera, bandolera Y ahora ando preguntando por la calle Si te han visto por doquiera Bandolera, bandolera, bandolera Bandolera, hechicera, paquetera Tienes corazón de piedra ¡Gosa luz de Chalaca! ¡Gosa luz de Chalaca! Bandolera, bandolera, bandolera Llegaste como un ladrón Robaste mi corazón Eres una bandolera Bandolera, bandolera, bandolera Y ahora ando preguntando por la calle Si te han visto por doquiera Bandolera, bandolera, bandolera Bandolera, hechicera, paquetera Tienes corazón de piedra Bandolera, bandolera, bandolera Bandolera, bandolera, bandolera Eres una bandolera Bandolera, 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 bandolera Y te quiero aunque tú no me quieras Se sentar de callado ¡Gosa luz! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!